¿Cómo estás, Xiaomi? ¿Estás bien? Sí, sí, perfectamente. Me vas a tener que dar muchas explicaciones de varias cosas que han pasado estos días atrás, ¿sabes? Sí, está bien, ya sabía. ¿El qué sabías? Que algún día esto pasaría. ¿El qué pasaría? Tú metí el hocico donde no debía. ¿Metiste el hocico donde no debías? Perfecto. Otro mío es más grande. Cuéntame más, hija. Y vina, vina, y vina. ¿Qué quiere la que te cuente? Pregúntame, yo le pongo todo. Quiero que me cuentes la verdad, hija. La verdad es que tú sabes muy bien que me tienes que contar, así que adelante. Desde el principio hasta el final, por favor. ¿Qué es la que vos gestionáis? ¿Desde que conocí a la gringa o desde que pasó todo? Desde que conociste a la gringa. ¿Hasta el final de la gringa? Pues yo conocí a la gringa en el honda. Empezamos a hablar. Y yo le quería presentar uno de mi nieto. Y ella, pues, me dijo que lo conocía. Pero que en verdad le gustaba otro hombre. Y me habló de ti. En ese momento, pues yo también le hablé de ti. Y, pues, no caemos bien. Porque al final de cuentas, pues, no caía más la misma persona. O sea, al uve. Y, pues, bueno. De ahí empezamos a hablar. A congeniar. Íbamos todo bien. Hablábamos siempre. A veces, pues, nos tirábamos un poco de ficha. Aunque yo nunca he sido de mujer, es la verdad. Y, pues, nos congenábamos perfectamente. Cuando ella necesitaba algo, ella me llamaba. Y cuando yo necesitaba algo, pues, yo le llamaba. Y siempre podíamos confiar una de la otra. Entonces, me empezó a presentar a su hijo. Y también me presentó a Bogue Shop. Donde ahí trabajaban los americanos junto a ella. Ahí fue todo bien. Y después de un tiempo, pues, yo estaba vainilla. Donde me encontré, pues, a cubano, a vito, a galento, a, bueno. También estaba chino. Entonces, pues, de repente, pasó como un teloteo. Y vi, pues, cómo se llevaban a chino. Yo, bueno, pues, le tenía mucho cariño a chino, pues, de hace tiempo. Entonces, me asusté, vi a la relenga. La relenga ella me contó que, bueno, que si se hablaban con ustedes. Y, pues, le comenté que se habían llevado. Pero, en verdad, se lo había llevado uno de su familia. Entonces, pues, ahí la ayudé, la llevé. Ella estaba en moto, tenía miedo de que, bueno, le hiciesen algo. Y, pues, ahí fue cuando la ayudé. Ayudé a llevar al médico. Estaba ahí hablando con ellos. Y, bueno, me explícalo, pues, un poco de qué iba el asunto. Yo ya me había enterado por la otra boca. De qué mierda eran los blancos esos de Fuente Blanca. Entonces, pues, bueno, pues, ahí me enteré más del asunto. Y, como tenía miedo de que pasara lo mismo, fui a revisar a los de Fuente Blanca. Le mandé fotos a, pues, a la relenga. Y, pues, me dijo que también mandé la foto, pues, a vosotros. En donde se los pasé todo a cubanos. Y, pues, bueno, ahí estuvo bien. Al día siguiente me dijeron que los hijos, tanto como ellas se iban a ir, cada uno a un país. Pero me dijeron que antes de eso se iban a hacer un banco central. Y entonces, pues, aparecé al día siguiente, porque yo me fui a dormir. Me dijeron que la de su hijo había muerto y la de su hijo había sido perpetua. Y, bueno, pues, me invitaron a una funerada, en donde os vi a vosotros los dos, pues, las dos y a ti. Y, bueno, pues, fui a volver a la funerada, todo bien. Y al final de la funerada, pues, la relenga me dijo que se iba a Miami. Me dijo eso, yo me puse telete, pero lo aceptaba porque quiero que ella esté bien. No quiero que nadie más sufra, no quiero que nadie más se lleve perpetua. Entonces, pues, se despidieron a una hija y, ¿cómo se llama? Ahí la relenga. Y, pues, hasta el día siguiente que estuvimos todos el día juntos, estuvimos en medio de una llamada, yo te lo digo, de anónimo. De una persona y me dijo que los americanos estaban perpetua. En donde se lo informé a la relenga, ya que sé que ellos se llevan. Y, bueno, a parecer uno de los americanos, pues, dejó embalanzada a la relenga. Y ahí es donde ella quería, insistía, de ir a ver a la perpetua. O sea, perpetua. Pero le decíamos que era peligroso, porque policía podría ir compinchando con ellos y lleva perpetua. Y, pues, bueno, pues, fue muy guapa porque ella quería ver a su novio. Y, pues... ¿Quién es el padre del niño de la relenga? Ah, Miller. ¿Sabe quién es? No, bueno, sígueme contando. Bueno, pues, de ahí no nos dejaron la policía. Dicieron que teníamos que pedir cita, pero ellos se iban ya. Y ahí, cuando fuimos para Pegasus, en donde, pues, yo estaba haciendo fotos, todo bien, hasta de repente... ¿Por qué fuisteis a Pegasus y por qué estabas haciendo fotos en Pegasus? Y para despedirme de ellos, le estaba haciendo fotos a ellos. ¿Y ellos qué hacían en Pegasus? O que se iban ahí con un avión. A parecer habían contratado un avión para irse. Muy bien. Y, pues, a parecer salió un patrulla, delapando. Bueno, pues... De repente apareció un piloto de Pegasus con una calabina. Nos empezaron a apuntar a todos, nos desposaron a todos. Dijelos, ¿de quién es dueño de estos dos coches? Y no sé por qué se llevaron nada de esto. Pensaba que me iban a asociar con ellos, porque yo estaba con ellos. Y, bueno, se llevaron a la gringa, como dijo Escobar. De ahí, la gringa, parece... ¿Por qué se llevaron a la gringa cuando estabais ahí viendo a los americanos? ¿Cómo? ¿Le piste preguntas? ¿Y que por qué se llevaron a la gringa? Pregunto. Misma pregunta. Yo no entendía, la gringa no entendía, nadie entendía por qué se estaban llevando a ella. Yo vi desde lejos como un piloto de Pegasus, que luego se quitó Balba, creo que la... Y comisario... Es como le estaba preguntando cosas en una quina, pero no escuché nada. ¿Sabes la información que me ha llegado a mí, Chayomi? ¿Que yo soy una zapa? Que tú has estado colaborando con la policía para que cacen a la gringa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Adelante. ¿Cospecha? No, no, no. No sé. ¿Cospecha? A partir de un policía, de comentarios de policía. Pero yo jamás... Alguien que a partir de ahora me ha confiado su... Jamás ha dado su confianza. Me ha entregado su familia. Jamás la tradicionalidad. Jamás. ¿Quién le ha de confiar de eso? Adelante. Tampoco la policía creo que sea tan tonta para, literalmente, ir diciendo el nombre de... De quién ha sapeado. Voy a hacer una llamada. Razón no le falta. La verdad. ¿Quién es? Soy yo, soy el abuelo, hijo. Dime. ¿Quién... Necesito que me pongas un poquito en contexto de quién te dijo lo de la China esta, hijo? A ver, me lo dijo Apolo. ¿Y Apolo sabes cómo se enteró? Al parecer, el comisario este, no me acuerdo cómo se llama, en tu caso, habló demasiado ahí delante y se le escapó. Muy bien. ¿Está Apolo por aquí, hijo, para yo llamarle? Eh, no lo sé, si quieres lo llamo o lo llamas tú, lo que tú quieras. Lo llamo yo, hijo, gracias, William. Venga, vale. Chao. No sé qué decirte, Chayomi. No me cuadran las cosas, hija mía. No me cuadran las cosas. ¿Por qué te ibas a marchar de repente de la ciudad? ¿Cuál es el objetivo del que te estés marchando? ¿Por qué de un día para otro te empiezan a llamar Sapa? De un día para otro llegan a mis oídos de varias fuentes, no de una sola hija y no es de un policía. De que tú estabas colaborando con la policía y con todo eso que pasó. Y de repente pasan un par de días y te quieres marchar. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Por qué es que yo no tengo a nadie? No tengo nada. No, no, no tengo a alguien con que pasar tiempo. No tengo nada. Tenía mi primera familia. Primera persona que confiaba en mí. Y todos han muerto. Todos han ido perpetuos. Y la única que queda es Jaé. La gringa. Y Escobar. ¿Y dónde está la gringa ahora mismo? En Miami. ¿No la había pillado a la policía por tu culpa? Por mi culpa no ha sido. Es menos de todo. Que la sospechaba, pero por mi culpa no ha sido. Y no. Supuestamente le he interrogaron. Pero de ahí me mandó al día siguiente un mensaje diciéndome que un besito que se iba para Miami y me mandó una foto. En Miami después de una ola. No sé si sea falsa. No sé si sea verdad. ¿Y tú a dónde se supone que te ibas, hija? Miami con la gringa. ¿Lo tienes todo preparado para marcharte? Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa, Chayomi? Deme. Que has tenido una vida muy ajetreada estos últimos años por aquí, por la ciudad, ¿sabes? Sí, lo sé. Has tenido trato con personas, has visto las caras a ciertas personas, sabes mucho, hija, sabes mucho. Sí, lo sé. Y yo no puedo permitirme que con la información que tú sabes, Dios sabe qué puedes tú hacer por ahí cuando estés por Miami, cuando se te complique un poco la vida. Cuando te intenten dar por culo y casualmente encuentren cinco kilos ficticios de cocaína en tu maletero. Ya no me dedico a eso. No me has entendido por dónde quiero ir contigo. No sé, lo... Respetale tu opinión. Si me quiero la mata, ¿qué? Pues ya está. Yo sé lo que me he metido, yo sé dónde estoy, yo sé qué sé y qué soy. Eh, hijo cubano, vente conmigo, muchacho. Le voy a tirar el marrón al cubano y que él haga lo que vea coherente. Porque yo sé que él hice, a mí la vieja me la pela, hice, pero yo sé que él le tiene más cariño y puede quedar un rol guapo ahí entre ellos dos. Yo me tengo que marchar, que tengo que hacer una reunión rápido, hijo. De extrema urgencia con William, ¿de acuerdo? La vieja no se puede marchar con toda la información que sabe de ti y de mí y de Bo y de muchas otras personas. No podemos permitir que eso ocurra, cubano. ¿Quieres que la mata? Quiero que te hagas cargo. No tardes mucho, hijo, esto es fácil. Sí, papi, lo que tú ordenes. Muy bien, yo voy a la reunión que tengo pendiente, es cosa tuya. No podemos permitir que esta vieja se vaya con toda la información, te lo repito de nuevo. Si fueras tú, sería el asunto distinto, hijo. Lo mismo a ti, hasta te podría llegar a permitir marcharte porque confío en ti. Si estuviéramos hablando de Luisito, por ejemplo, pues es mi hijo, hijo. A Luisito se lo permito todo. Si estamos hablando de Obito, pues lo mismo. Igual y hasta le permito que se marche. Pero la vieja. Y más a sabiendas de que hay rumores por ahí, las cosas que ya me ha dicho tienen razón, hijo. Tiene razón en lo que me ha dicho. Es verdad. Un policía se protegería, muchacho. No diría de primeras a ligeras quién es la persona que ha colaborado con ellos. Protección de testigos y muchas cosas de por medio. No creo que eso por las calles se acabe averiguando así de fácil. Ahí tiene su punto y ahí le doy la razón. Puede ser mentira o puede ser verdad. Pero lo importante de todo esto es que sabe mucho, hijo. Y el día de mañana nos puede rebotar en la cara. Está bien, papi. Lo que tú me pidas. Está en tus manos, hijo. Yo me voy a retirar. Un placer haberte conocido, Chayomi. ¿Qué te dije que te vaya preparando? Hazlo, si es lo que tiene que hacer. Alemán. Veo. ¿Tienes un coche disponible para recogerme, hijo? Sí. Muy bien. Te dejo el coche este aparcado aquí en la puerta, cubano, para que saques el cadáver y los tierres. Pero si lo tienes que hacer, hazlo. Ahora está en manos de cubano que él decida lo que hacer. Si hacerme caso a mí o valorar la relación y la amistad que tenía con la abuela para salvarla a mis espaldas y llevarla a otro sitio. No pasa nada, hijo. Te mando ubicación, me recoges. Sí, estoy con Wubi, pero la llevo o la dejo en casa antes. Hijo, quiero que me recojas. Me da igual que venga o no que no venga. Hazme de taxi. Solamente eso. Te acabo de enviar ubicación. Voy a dejarlo. Gracias, gracias, por favor. No, gracias a vosotros. Ahora puede tener ahí el... Me gustaría ver este rol. Lo que estaba diciendo, que ahora la cabeza del cubano es un rol entre ellos dos que son más pegados el uno con el otro. Llevan más tiempo jugando juntos. Tienen más sentimientos el uno hacia el otro. Me refiero a IC, la amistad que tengan ellos desarrollado y todo eso. Han rodeado mucho más juntos entre ellos que yo. Y entonces, claro, tiene un dilema moral ahí muy chungo el cubano. El hacerme caso y matar a la vieja y cumplir mi orden o el salvarle la vida, sacarla a mis espaldas sin que yo me entere. Teniendo en cuenta de que eso le puede acabar rebotando el día de mañana. ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué tal la peluquería, Whoopi? Muy bien. Bajar un poquito ahí, Whoopi. Ah. La paro, la paro. Ahí está. El cubano se está encargando de un hilo suelto que nos ha quedado por ahí. Lo está cortando. Un hilo suelto. De un hilo de China. Cuidado, de un hilo de China. ¡Imbécil! ¡Joder! Si ves que el coche va a girar la derecha, ¿por qué intentas esquivarlo hacia el lado cuando va a girar el coche? ¡Pero no lo vi! ¡Estúpido! Perdón, perdón. Estoy un poco alterado. Lo siento. No pasa nada, Bu. Te dejo aquí unas pastillas para los nervios. Por favor. Y gracias. ¡Joder! Tenemos que hacer una cosa. Tenemos que encargarnos de una cosa importante, hijos. Necesito que me ayudéis.